Super buena Super buena Bueno amigos pues si van a buscar De estas sardinas no dejen que su atarraya Baje mucho Ahí Bien 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ahí está amigos, el primero el primero No, 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 no. No, no, no. Ahora es un buen galleguito. Súper amigos. 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 Otro más. Ya es el segundo de hoy. Sigamos probando hoy qué pasa. Súper amigos. No, no. 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 No. No, 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 no. Otro más amigos. Feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya lo pasé! ¡Suscríbete al canal! 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 nada, si les guste el video no olviden de suscribirse y de mi canal, los quiero, amigos